El sector acuico en la entidad se vio fuertemente afectado debido a la crisis económica que se vivió por la emergencia sanitaria, pues el número de granjas productoras se disminuyó en un 50% en los últimos seis años, ya que los insumos para alimentar a las diferentes especies elevó su costo, explicó Ramón Hernández Orozco, director general de la Comisión de Pesca, por lo que se deben de implementar nuevas políticas para impulsar al sector pesquero. Sí, efectivamente hace seis años el número de granjas activas era alrededor de 600, hoy oscila entre 300 y 400, pero una parte importante seguramente ha sido la crisis en la económica en la que estamos, la acuacultura que es uno de los sectores, el otro de los sectores es la pesca, la acuacultura depende en su medida de insumos transnacionales para alimentar al pescado y se ha puesto extremadamente caro el alimento, sobre todo la harina de pescado que es un producto que se adquiere en diferentes partes del mundo. Más o menos para que tengamos una idea, para producir una tonelada de carne requerimos más o menos 1.2, 1.5 toneladas de alimento. Esa tonelada de alimento ahorita nos cuesta un promedio de algunos 30 mil pesos la tonelada. Entonces llevó a que algunos productores no pudieran mantenerse en esta dinámica del mercado, pero también debemos ser muy honestos. La política acuícola y pesquera en el país se transformó, lo que había de proyectos disminuyeron y el esquema cambió. Hoy se requiere impulsar una política fuerte en el estado para volver a reimpulsar nuevamente el sector, sobre todo la acuícola, el pesquero, el embalses tiene un grandísimo crecimiento ahorita en lo que nosotros le llamamos jaulas flotantes. Ramón Hernández externó que la capital michoacana tiene alrededor de 50 productores y solo 35 están activos. En todo el estado se producen cada seis meses alrededor de 21 mil toneladas de carne de las diferentes variedades y especies de pez. Hay entre un promedio de 50 activos, deben estar ahorita algunos 35. En todo el estado tenemos 300, entre 300 y 400 que fluctúan. En el estado debemos estar produciendo algunas 28 mil toneladas de carne, entre las diferentes variedades y entre las diferentes especies. Estos son productos de buena calidad, es diferente del de pesca libre hasta en el precio. Quien se está comiendo un producto de acuacultura se está comiendo un producto de extremada calidad porque no aguanta el organismo contaminación. Hacen dos cosechas al año más o menos, el ciclo de un animal del que sea es entre los seis meses. El municipio debe estar ahorita más o menos de trucha entre alrededor de 80 toneladas. La zona del oriente, la meseta Purépecha, la costa así como el Bajío son los principales productores de estas especies en la entidad. Con imágenes de Josué Vidales, informó para Noti 13, Amairani Gutiérrez. Gracias.